Una vez aceptado el orden del día, se procedió el conocimiento y aprobación al traspaso de dominio del lote número 2 del terreno del Parque Colinar Villonaco de la Hacienda Carigán, de propiedad municipal para el Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Sely. Esta área que le vamos a dar al Conservatorio de Música, puede ser un lugar adecuado para la insonorización natural de los vientos del sector, y que sea un proyecto realmente que le dé luz a los lojanos en el futuro para 30, 40, 50 años en donde tengan una casa de la música de Loja y sea el escenario de la creatividad de una manera muy ambiciosa. No es de que me oponga a la donación de un terreno para el centro de la música, todo lo contrario, se podría buscar otro sitio donde esté alejado del ruido, alejado de la cantidad de vehículos que van a circundar por ese lado y circular también, y no es factible hacerlo en el mismo lugar. Tal vez como sugerencia, yo pienso como músico lojano, de que sería interesante de que se unan pues el Colegio de Artes con el Conservatorio, ya que el Colegio de Artes pues es el que empieza con las bases, ¿no? Y es el Conservatorio y ya está con los que están un poquito más arriba. Sería interesante porque así se podría construir hasta dos edificios. Tenemos una cancha ahí para construir un poco más y un terreno para hacer unas cosas maravillosas en la ciudad de Loja como una sola infraestructura, ¿no? Que se apruebe la donación al delote de terreno número 2 del terreno del Parque Colinar Villonaco de la Hacienda Carigán de propiedad municipal para el Conservatorio Musical de Música Salvador Bustamante Selly con la condición de que si en el plazo de 10 años no se inicie el proyecto, este predio se revertirá inmediatamente al municipio de Loja. Con 11 votos a favor, el Consejo Cantonal de Loja autoriza la donación al Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Selly. Conocimiento y aprobación número 23 del proceso de licitación del proyecto de pavimentación primera etapa presentada por el director financiero del municipio de Loja. En definitiva, no es más que un ajuste de tipo presupuestario que involucra suplementos de crédito y reducciones de crédito y se incorpora, si ustedes pueden observar, el grupo 36 en lugar del grupo 13, porque el grupo 13 es contribución de mejoras que no la podemos cobrar y el grupo 36 es el financiamiento del contratista. Entonces, lo que estamos pidiendo es la aprobación de la reforma presupuestaria en esos términos para que el proyecto pueda ser completamente viable. Entonces, hay muchas circunstancias que en este momento sólo podemos comentar, no podemos predecir. Una vez que se haga ya la apertura de las ofertas, ahí sí podemos ya ir afinando para que los diferentes sectores barriales y los moradores, fundamentalmente de quienes están interesados en que se ejecute este tipo de obras, puedan ya saber previamente la forma, la cantidad y puedan entonces suscribir los títulos de crédito. Alcalde, ejecutemos. Acá estamos los 11 concejales. Todos hemos dicho que vamos a trabajar por loja y así tenemos que hacerlo. Pero este es el momento de demostrarlo, dando el pulgar hacia arriba, diciendo que se permite esta reforma presupuestaria, que es un instrumento legal que nos va a permitir continuar. Yo estaría de acuerdo en apoyar esta iniciativa a este momento, pero sí quiero que ojalá puedan pensar en lo que yo he dicho y si es que todavía hay posibilidades de hacer estos cambios o es que definitivamente se han cerrado, también sería bueno en algún momento que nos den esta claridad ahora, porque tampoco podemos seguir alargando las esperanzas de los ciudadanos. Con nueve votos a favor, se aprueba la moción planteada por el concejal Pablo Burneo Ramón. Designación del concejal para integrar la comisión de mesa según la ordenanza reformatoria a la ordenanza de procedimiento parlamentario. Conforme el voto dirimente del señor alcalde, con siete votos a favor, se aprueba la moción planteada por el señor concejal Nixon Granda. Por lo tanto, el concejal delegado del Consejo Cantonal a la comisión de mesa es el señor concejal Patricio Lozano Lozano.